Cómplice ¿Qué pone de manifiesto una relación de complicidad? Persona que ayuda a acometer un delito sin tomar parte en su ejecución material o que participa en el junto con otras personas. Persona que participa con otra en una acción o mantiene con ella una relación secreta de acuerdo o cooperación. Suscríbete y dale a like para más vídeos.